No puede ser. Chécate, esta esclava. ¿Cómo dice, güey? A ver si alcanzas a leerlo, tú. Jesús. Jesús, güey. Yo no me hago Jesús, yo me hago Josué. ¿Te pagaron con eso una vez o qué? Ajá. Aguante, güey. Eso estuvo bien curada porque... Exacto. Pero, curada pero incómoda, pero porque estábamos trabajando en X lugar y... Dijiste, ah, pues, soy cristiano, ¿no? Pues, bueno. Ajá. Y ya el chiste es que terminamos el contrato cinco horas y el vato quería otra hora. Y yo, ah, pues, Simón. Y ya la pagó, pero la pagó así, pues, por el entado. Y ya terminó. Y ya, viejo, venga pa' acá. Y, pues, sin decir marcas, pero era mañoso. Entonces, él que quería era un vato que quería quedar bien con el mañoso. Simón. Entonces, me dijo, eh, güey, ¿qué onda? Que te pago mañana y qué es la chingada. Y le dije, güey, la neta, tengo muy mala experiencia con eso. No es personal. La neta, eres bien compa. No es compa mío. O sea, eres buen rollo. Negocios son negocios, al chingada. Ajá. Eres buen rollo, güey, pero la neta, págame aquí. O sea, lo que quieras. Si ya no traes dinero, no, pues, no. No, que mira, que te pago el jueves. Y ya le fue muy bien. Y yo, no, menos, güey. O sea, aguanta. Y me dijo, checa, esta esclava que traigo. Y me dijo, ¿cuánto cobra? No, pues, tanto. Te la doy, güey, de garantía. Y si no, te la quedas. Y yo, no, güey, o sea, no es eso. ¿Cuánto vale una esclava ahorita? Pues, unos... Unos siete. No, güey. Menos. Menos. Son baratas. O sea, como unos dos mil pesos. Las de plata, pues, de plata con oro. Simón. ¿Y esa de qué? De plata con oro, pues, plata con el nombre de oro. Entonces, ya el vato, no, güey, no es eso. O sea, simplemente, yo, la neta, lo que quería era que no quedara alguien con él para, no sé, por cualquier cosa. Y ya, ¿sabes qué, güey? No, pues, págame aquí. Si ya no traes dinero, pues, ya no hay pedo. O sea, terminamos bien. Y ya, el chiste es de que, hasta eso que viene, güey. Llegó el día y yo le dije, güey, ¿qué onda? Pues, la voy a empeñar esta madre. O sea, no, pues, ya no me contestó este vate, que era chingada. Como alguien que le iba a dar dinero, pues, no, pues, ya no me contestó. Y el chiste es que me quedé con la... Con la esclava. Ajá, con la esclava y con la deuda y con los plegos. No, no, no. A mí me pasó una parecida, güey. ¿Neta? Sí, un consejo, yo creo. Digo, no soy músico, pues, pero desde ahí aprendí que firma de una vez, güey. Firma desde el inicio que te coticen, güey. De perdida pide la mitad. Sí, ya, güey. Y luego ves como lo demás, güey. Pero si vas así de que por apalabrado... No, hombre. No tienes con qué respaldar lo que... lo que vas a coger. Y luego te puedes quedar como el perro a las dos tortas, güey. Así es, güey. A mí cuando... No cuando recién iba empezando, ya un poquito como un... Tampoco como que ya un chingo de experiencia. Un añito, pues, un añito, sí. Me pasaba que... No, pues, ¿sabes qué? ¿Tienes disponible el sábado? No, pues, sí. Y a palabra, pues, sí. Que pareció el de Japón acá. ¡Pum! Cuando bajaste, lo vas a caer. ¿Cómo se llama? El bicho y platillo ese grandote. Bueno. ¿Conc? Eh, ese. ¿En qué me quedé? Simón, ¿qué he apalabrado el sábado? Ajá. Y el sábado... Y yo, no, Simón, tengo disponible. Ah, pues, te quiero a fulanita ahora. Y me podría hablar otro cliente el día siguiente. Y yo le decía, ¿sabes qué? No, pues, que ya me hablan. Ya quedé. Sí, pues... Y ya, muchas gracias. Ajá, para la otra. Y estoy para servirte. Y llegaba el mero sábado, güey. Y el mero sábado me decían, ¿sabes qué? Pues, no se hace. Y ya, pues, me quedaba valiendo madre yo. De ahí aprendí que tenía que pedir dinero por adelantado. Claro, güey. Porque se quedaba uno valiendo madre. Y así me quedó valiendo madre yo una vez en la herradura toqué, güey. En la herradura, que también es una residencial acá, como mencionamos, de Alcázar, güey. Que ahí fue la... La esposa de un dueño de un restaurante pesadona aquí. ¡Ay, te quedó mal! Y me quedó mal. Hay cuenta que nos contrató... A lo mejor no trae dinero. Nos contrató... Porque ella quería contratar a un pianista, pues. Y se llama igual que mi compa, pues. Checo. Entonces le habló a él, o le pasaron el contacto de él. Y como cobramos lo mismo, pues, dijimos... Ah, pues, le damos, le hacemos la chamba, pues, no hay pedo. Sí. Entonces ya llegamos, tocamos... No recuerdo si dos horas, dos horas y media. El punto es que cuando íbamos a acabar lo que habíamos acordado, apalabrado. Apalabrado. Y nos dijo, hey, todavía no acaban acá, este... Una media hora más o que nosotros... No, pues, Simón. Pensando que nos iba a pagar la media hora. Pues, obviamente. Claro, güey. Si no te agafas, Simón. Al cliente lo que pida. Ajá. Al cliente confería lo que pida. Ah, güey. Entonces... Entonces ya, güey. Acabó ese pedo. Los del... La comida era del servicio del restaurante este. Ajá. Y un compa de ahí nos había dicho de que, güey, la verdad, sí. A veces nos trata de que... Ojetón esta... Esta persona. No te confíes tanto, pues, sí, como que... Algo nos dijo, güey. Algo nos dijo y nosotros, no, pues, todo bien. Y... Total, güey. Ese día... Como que se gastó el dinero. Dijo, no, no traigo efectivo, este... Les puedo pagar otro día. Sí. Este, me buscan y así. Sí. No me acuerdo si dijo otro día o mañana, porque lo fue con mi compa, pues. Pero el punto es que nos dijo que otro día, pues, nos dio un plazo. Y al siguiente día le marcamos, güey. Y al siguiente día, ese día, le marcamos, güey. Y al siguiente. Y al tercer día, güey, como no nos contestaba, fuimos a buscarla, güey. Neta. Fuimos a buscarla al restaurante, porque sabía... Es la única información que sabíamos de ella, pues, de que hay... Ajá. Y todo el rollo. Llegamos al restaurante, güey. Nos mandaron a una oficina que estaba abajo. La radiaron. Nos dijeron, no, está por aquí, por aquí. Como que tiene un negocio allá de otra cosa. Ahí en el centro, pues. Y ya, total, llegamos al negocio. Y... Y estaba su hijo. Y... O bueno, le hablaron a su hijo, creo, ¿no? Ajá. Como una oficinita acá. Y llegó su hijo y nos dijo, hey, ¿qué onda? ¿Ustedes son los güeyes estos, Simón? Ah, pues, aquí está. Pam. Y nosotros, hey, pero le tocamos una media hora más. Ajá. ¿Qué onda aquí? Y dijo, ah, ¿a poco? No voy a marcar. Le marcó. Y, total, güey. Colgó. Y nos dijo, este... ¿Qué fue lo que nos dijo exactamente, güey? Mierda, no me acuerdo. O sea, me acuerdo de la palabra, porque fue bien despectivo ese rollo, güey. Nos dijo, no se han ganado. No sean gandallas, nos dijo. ¡Ah, su puta, güey! No sean gandallas, es todo lo que va... O sea, no nos habló la media hora, güey. Ajá. Y todavía nos dijo, no sean gandallas, güey. Aparte. Y ustedes son los gandallas. Aparte de que fuimos a radiarla, güey. Ajá. Porque no se reportaba. Y le hicimos la media hora, pues, de paro. Ajá. Bueno, no de paro, o sea... Pues, de jatera de trabajo, güey. Sí, pues, nos lo pidió. No sean gandallas, nos dijo, güey. Después... No, hombre, miras el coraje que me dio, güey. No, pues, sí, güey. Uy, sí, sí está cabrón.